Bien, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer al CEDAM, al Ayuntamiento de Huesca, a la Diputación y al Gobierno de Aragón por la invitación, por la invitación para estar esta mañana, por organizar este evento tan importante y por la colaboración para que podamos estar aquí todos esta mañana y hacer posible estas jornadas. La verdad es que para mí es un lujo estar aquí hablando de dos ideas que resumen un poco toda mi manera de pensar. Por un lado, la relación entre la sociedad y las personas con la naturaleza, con el paisaje y, por otro lado, hablar de la nueva Bauhaus europea y todo lo que ello conlleva y todo lo que estamos trabajando desde el ámbito del Parlamento europeo y de la Comisión Europea. Y, además, hablar de esta iniciativa que en España está cobrando un peso muy especial. La nueva Bauhaus europea, ahora hablaremos de ello, está tomando un potencial en todo el territorio español que yo creo que es digno de orgullo para todos los que nos sentimos vinculados a ello. Y, bueno, como ya lo han dicho antes, pero soy diputado en el Parlamento europeo, pero también soy arquitecto, también llevo muchos años dedicado al urbanismo, al paisaje y creo que eso me ha permitido desde el primer momento tener una especial conexión con todo lo que este proyecto de la Comisión Europea, y que ahora vamos a analizar en el Parlamento también, tiene que ver con hacer que nuestra vida, nuestros espacios, el entorno construido en el que vivimos sea más bello, más sostenible, más inclusivo. Antes de comenzar, me gustaría hablar y reconocer la labor que realiza el Centro de Arte y Naturaleza, el lugar tan maravilloso donde nos encontramos hoy, porque es una labor que hace que se sitúe como centro de referencia, de estudio del arte contemporáneo, que fusiona el arte y fusiona el arte con la naturaleza y los convierte en protagonistas para reflexionar y para crear. Y a su vez, este edificio que alberga el centro, yo creo que es un clarísimo ejemplo de lo que debe ser la nueva Bauhaus europea, un edificio diseñado por un referente para todos los que somos arquitectos, como es Rafael Moneo, que busca dominar el territorio, pero a la vez dialogar con él a través de la materialidad del propio edificio. Y lo más importante, está concebido como un espacio que está vivo, que está abierto a la ciudad, a la ciudad de Huesca, a sus habitantes, pero también al territorio y que pretende crear un espacio que no solo sea para el arte, sino que incorpore la naturaleza y viva de la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que es un lugar que es paradigma para hablar de la nueva Bauhaus europea y para presentar un proyecto hacia la nueva Bauhaus europea. Voy a hablar un poquito del cambio de paradigma que supone el momento actual que vivimos. Hablaremos de la nueva Bauhaus, hablaremos de la nueva Bauhaus en España y hablaremos del contexto específico de la nueva Bauhaus y la naturaleza, que es lo que nos trae hoy aquí. Cuando hace unos meses recibí la invitación para participar en esta jornada, para presentar el proyecto de nueva Bauhaus del CEDAM, yo creo que antes de eso creo que es importante que hablemos en el momento en el que estamos y que viene ya desde antes de esa invitación y es un momento de un cambio de paradigma a nivel europeo y también un poco a nivel mundial, motivado por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, básicamente, en el contexto europeo tenemos tres grandes hitos que están marcando la agenda global de las actuaciones que hacemos y hacia dónde se dirige la política. Y esos tres grandes hitos que tienen que ver con la arquitectura, con el diseño, con el urbanismo, con nuestros lugares construidos son el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, la agenda urbana y la oleada o la ola de renovación. Esta es la legislatura del Pacto Verde Europeo. Esta lo dijo la Comisión Europea nada más tomar posesión en noviembre de 2019 y es la prioridad más importante en la actualidad hasta que luego llegó la pandemia, pero sigue siendo la prioridad más importante de la legislatura y es una prioridad que la Unión Europea pretende exportar a todo el planeta y, de hecho, lo demuestra con su liderazgo en cumbres como la cumbre de Glasgow recientemente mantenida. Y, además, en esta legislatura, en este Pacto Verde Europeo, lo que hace la Comisión Europea es reforzar su compromiso con los Acuerdos de París de 2015 para poder combatir el cambio climático o adaptarnos al cambio climático, que son las dos estrategias que tenemos. Combatir la degradación del medioambiente y, en ese sentido, se han ido desarrollando iniciativas como también el Pacto Verde Europeo, que contempla la Ley Europea del Clima, que ya ha sido aprobada y que consagra el principio de neutralidad climática para 2050. Es decir, necesitamos que para 2050 las actividades que hace el ser humano sobre el territorio de la Unión Europea no tengan impacto medible sobre el medioambiente o sean equilibrados los impactos para que haya una neutralidad. También tenemos el Pacto Europeo sobre el Clima, que con los ciudadanos y las partes de la ciudadanía pretenden que todo el mundo se comprometa en la acción con el clima. Y el plan…, el paquete de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que pretende que para 2030, es decir, ya dentro de ocho años, el mes que viene, reduzcamos nuestras emisiones por debajo del 55% de lo que se emitían en los años 90. Que, por cierto, aquí quiero felicitar al Parlamento Europeo porque, de no ser por el Parlamento Europeo, este objetivo no sería tan ambicioso, porque la Comisión y el Consejo en su día presentaron un objetivo del 40% y somos siempre los representantes de los ciudadanos los que vamos un paso más allá. Pedimos el 60% y conseguimos en la negociación llegar al 55%. Entre los objetivos de este Pacto Verde Europeo podríamos destacar por su relación, que tiene que ver con la nueva Baja Oso Europea, pues algunos como liderar la tercera revolución industrial, es decir, que la transición ecológica ofrezca que la industria europea tenga una oportunidad de crear mercados para tecnologías y productos que sean limpios, limpiar nuestro sistema energético. La Comisión propone que se aumente un 40% el objetivo vinculante relativo al aporte de fuentes de energías renovables y también reducción de consumos de energías, renovar edificios para estilos de vida más ecológicos. Y aquí el Fondo Social para el Clima aportará 72 mil millones para financiar renovación de edificios, acceso a movilidad sin emisiones o con bajas emisiones, y colaborar con la naturaleza para proteger el planeta. Es otro de los cuatro objetivos del Pacto Verde Europeo, que habla de restaurar la naturaleza, recuperar biodiversidad, bosques para absorber y almacenar carbono, es decir, una serie de objetivos muy ambiciosos. He dicho que hoy vamos a hablar de tres iniciativas europeas que enmarcan la Baja Oso. La segunda es la nueva agenda urbana, el tratado de Leipzig, la carta de Leipzig renovada. Y se basa en el poder transformador social que tienen las ciudades. Y cuando hablamos de ciudades hablamos de entornos urbanos. Quizá hoy aquí es menos apropiado de todos los objetivos, porque estamos hablando de entorno de naturaleza y no tanto de un entorno urbano. Pero la nueva carta de Leipzig, renovada por los ministros competentes en temas de agenda urbana, hace muy poquito, en noviembre de 2020, define que las ciudades o los entornos urbanos son lugares de pluralismo, de creatividad, de solidaridad y que son los laboratorios de las nuevas formas de resolver problemas y los bancos de pruebas para la innovación social. Es decir, que hay una potencia en los entornos urbanos que debemos trabajar con ellas. Y, especialmente, los espacios públicos. Los espacios públicos que tanto hemos necesitado en esta pandemia y que tanto hemos descubierto… En esta pandemia hemos descubierto muy bien la relación entre el espacio público y el espacio privado. Nos han metido a todos en el espacio privado, hemos descubierto lo mal que lo teníamos, pero hemos descubierto también la necesidad que teníamos de vivir en el espacio público. Y yo creo que, si algo ha tenido bueno la pandemia, ha sido redescubrir la relación que tiene el ciudadano con sus entornos públicos y privados. Y la buena planificación, el diseño urbano bien hecho, tienen que reforzarse, tienen que ser ciudades que logren esa compacidad social, esa mezcla, esa mixtura y que las infraestructuras sirvan para desarrollar un entorno saludable y que contribuya al bienestar de los ciudadanos. Esto, la Agenda Urbana Europea y la Carta de Leipzig, para lograr todos estos objetivos, deben… Se entiende que las ciudades y los entornos urbanos tienen escalas y se definen tres niveles espaciales para garantizar esta coherencia y para evitar que los procesos urbanos no sean eficientes. Los retos urbanos más pronunciados tienen que ser a nivel de barrio, el primer nivel escalar, algunos que puedan reflejar tensiones, otros puede haber problemas medioambientales, problemas de tensiones sociales. Bien, pues ahí hay que solucionar y hay que entrar a nivel, a escala de barrio, a solucionar problemas, gentrificación, movilidad social, escasez de viviendas. Hay muchísimos problemas que solucionar a nivel de barrio, pero también podemos entrar al nivel del desarrollo urbano local, a nivel de ciudad completa, en el cual, pues, se deben establecer, pues, directrices, estrategias, operaciones específicas para toda la ciudad y, además, la ciudad lo que proporciona son vínculos, sobre todo entre esos distintos barrios. Y, por último, la escala, digamos, regional, metropolitana, la escala territorial, que yo creo que aquí entra muy bien el proyecto del CEDAN para la nueva Bauhaus europea. A escala territorial hay una red muy compleja de interdependencias, asociaciones funcionales y, probablemente, en las siguientes ponencias se hable un poquito más de eso. Y, además de tener en cuenta las tres escalas, las transformaciones urbanas, según la carta de Leipzig, tienen que reunir tres dimensiones. La dimensión social, la dimensión ecológica y la dimensión económica, que son las del desarrollo sostenible, como ha dicho antes el delegado para la Agenda 2030, el comisionado para la Agenda 2030 en el Gobierno de Aragón. Y en eso define la carta de Leipzig la ciudad justa, la ciudad verde y la ciudad productiva. La ciudad justa tiene que garantizar que cualquier ciudadano tiene acceso a todos los servicios de interés general. La ciudad verde tiene que conseguir una calidad ambiental del aire, del agua, del suelo y del uso del suelo y de la tierra para todos los ciudadanos. Y la ciudad productiva debe garantizar que haya una economía diversificada dentro de los entornos urbanos que proporcionen a todos puestos de trabajo y asegurarse una base financiera para un desarrollo urbano y un desarrollo personal de todo ciudadano. Y la tercera iniciativa, que a mí me parece muy importante relacionada con la Bauhaus, es la oleada de renovación. La oleada de renovación es una iniciativa que puso en marcha la Comisión Europea, que además la puso en marcha a la misma vez que anunciaba la nueva Bauhaus Europea y por eso no es casualidad. Y lo que pretende es mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios, de nuestro parque inmobiliario y pretende duplicar, como mínimo, los índices de renovación profunda que se producen en la Unión Europea. Tenemos un parque inmobiliario muy envejecido en la Unión Europea, donde vive la mayoría de gente y que en 2050 seguirá siendo el mismo, porque las viviendas no van a desaparecer, los edificios no van a desaparecer, pero tenemos que invertir en rehabilitarlos. Y se quieren duplicar esas tasas de renovación, mejorar la eficiencia energética y los consumos energéticos y las emisiones energéticas de todos esos edificios. Se pretende llegar a 35 millones de edificios, que todavía podríamos multiplicar en viviendas. La Comisión Europea calcula que con esta oleada de renovación y esta inversión que va a movilizar de los fondos FED, fondos de cohesión y planes de recuperación, se pueden crear dentro de la Unión Europea 160.000 empleos adicionales en el sector de la construcción, vinculados a empleos, digamos, de construcción verde, de rehabilitación. Yo creo que la Comisión Europea se equivoca, y no lo digo yo, lo dicen los colegios de arquitectos de toda Europa, que no son 160.000. El CESCAE dice que 160.000 podrían ser solo en España. Es decir, que esta inversión en rehabilitación puede generar una demanda de empleo cualificado, recualificado en el mundo de la construcción muy importante. Y claro, a día de hoy solo el 1% de los edificios de la Unión Europea se renuevan de forma eficiente desde el punto de vista energético. Y es esencial que haya un aporte y una apuesta por la renovación. Esta oleada de renovación nosotros estamos exigiendo y pidiéndole a la Comisión que no solo llegue a los entornos construidos, sino que llegue también a los entornos urbanos, al espacio público. Y es fundamental incorporar el espacio público a nuestra renovación, a nuestra ola de renovación. Espacios públicos que sean también sostenibles, pero que más allá de la sostenibilidad del espacio exterior, consigan que las ciudades sean más respetuosas con el medioambiente y más respetuosas con el interés de los ciudadanos. Y ya una vez contadas esas tres grandes iniciativas, vamos a ver cómo se empieza a gestar la nueva Bauhaus europea y en qué fase estamos ahora y cuáles son las principales características. Como he dicho antes, se presenta a la misma vez que la oleada de renovación en septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado la iniciativa se lanza en octubre, pero en septiembre ya la presidenta, en el discurso sobre el debate del Estado de la Unión, había expresado su deseo de crear una nueva Bauhaus europea, un espacio de co-creación en el que trabajen juntos arquitectos, artistas, estudiantes, ingenieros, diseñadores. Estoy leyendo esa frase porque fue la única referencia que hizo en el debate del Estado de la Unión y parecía como algo anecdótico, pero a partir de ahí en octubre se lanzó oficialmente y en ese lanzamiento oficial Ursula von der Leyen dijo que la nueva Bauhaus pretendía ser un puente entre el mundo de la ciencia y de la tecnología por un lado y del arte y de la cultura por otro lado. Y estamos aquí en ciencia, tecnología, arquitectura, arte y cultura. Nos faltaba la naturaleza, pero luego la han incorporado en todos los postulados de la Bauhaus. Así que yo creo que estamos en el punto ideal. Y además llega en un momento crucial, en un momento de transición, de recuperación de la pandemia, pero de transición ecológica, de transición digital, de refuerzo de la cohesión digital. Estamos en un momento crucial para el lanzamiento adelante de una nueva estrategia europea. Y yo creo que a todo eso, a todo este momento, la arquitectura, el diseño, el urbanismo bien planteado, la buena arquitectura, el buen diseño y el buen urbanismo pueden ser de gran ayuda para unir todos estos conceptos y para ponerse al servicio de los ciudadanos y al final conseguir lo que pretendemos, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, desde el primer principio hemos defendido que es fundamental que la nueva Bauhaus europea sea una fase previa o se defina como una fase previa a esta oleada de renovación. Es decir, que las reflexiones, soluciones, propuestas que salgan de todo el espacio de creación de la nueva Bauhaus europea se puedan aplicar cuando empecemos a invertir los cientos de miles de millones de euros que vamos a invertir en renovar nuestros edificios para aprovechar toda esta calidad, innovación, creatividad de arquitectos, diseñadores y repensar y reimaginar pues al final nuestro territorio, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros edificios y también nuestras viviendas. Nosotros queremos y vamos a pedir ahora, luego explicaré lo que vamos a hacer en el Parlamento Europeo, vamos a pedir que parte o la mayor parte de los fondos de esa oleada de renovación estén condicionados. Es difícil, porque los sistemas presupuestarios, y desde aquí está la eurodiputada que lleva temas de presupuestos y de contabilidad, lo sabe mejor, que se puedan condicionar a las soluciones de la nueva Bauhaus, pero también los Estados miembros pueden colaborar en eso y en sus planes estatales de recuperación pueden imponer esas condicionalidades sin pasar por, digamos, una condicionalidad europea. Lo diré al final, pero la arquitectura y el urbanismo pueden cambiar nuestras vidas, pero solo si es buena arquitectura y es buen urbanismo pueden mejorar nuestras vidas. Y yo creo que en eso estamos. Y yo creo que es la primera vez que se pone a la arquitectura y el urbanismo en el centro de las políticas financieras de la Unión Europea para decir, bueno, vamos a invertir, pero vamos a invertir en buena arquitectura y en buen urbanismo y en buen diseño. A modo de resumen, no lo voy a leer todo, pero la nueva Bauhaus inicialmente, cuando se presentó la iniciativa, pretendía ser y quería ser, ¿no?, pretendía ser, pues, una plataforma para experimentar, ese puente que he dicho antes, ciencia, tecnología y agricultura, una invitación para ver en nuestros desafíos ecológicos oportunidades de transformar, un planteamiento de soluciones innovadoras y también quería que los espacios sean más accesibles y más asequibles, reimaginar vidas sostenibles, tener calidad de experiencias vitales, facilitar apoyo financiero a ideas y productos innovadores. Bien, ¿cuáles han sido las fases o cuáles son las fases en las que se ha diseñado este proyecto, esta estrategia de la Unión Europea? Pues, tres fases, la fase de codiseño que ya ha terminado, que fue de octubre de 2020 a junio de 2021, la fase de resultados en la que estamos ahora y la fase de difusión en la que se empezará a partir de enero del año siguiente, dentro de un año. En la fase de codiseño recopilaron ideas, retos y ejemplos, ideas innovadoras, retos que hay que abordar en estos años y ejemplos de buenas prácticas. Y llamaron a todos los ciudadanos, asociaciones y organizaciones que quisieran participar a entregar y enviar sus ideas, propuestas y retos. En la fase de resultados estamos preparando y poniendo en marcha los famosos proyectos pilotos, de los cuales el CEDAN quiere ser uno de ellos. Y en la fase de difusión se pretenderá amplificar estas ideas, las medidas, los resultados, crear contactos, intercambios sistemáticos de conocimientos entre participantes y profesionales, y hacer llegar las soluciones a todo el territorio de la Unión Europea. Desde el principio del proyecto, desde nuestra oficina en el Parlamento Europeo, hemos tenido… no hemos parado de trabajar en la nueva outhouse, quizá porque en el Parlamento Europeo solo somos dos arquitectos de los 705 diputados, quizá porque yo tenía un especial interés en esto, pero bueno, hemos tenido una línea súper intensa en los últimos meses basada principalmente en dos ejes. Por un lado, desde nuestro grupo político, el Grupo Socialista y Demócrata en la Cámara, hemos elaborado un documento de posición y lo hemos establecido y lo hemos aprobado en plenario del Grupo Parlamentario, que es un grupo donde expresamos qué queremos nosotros de la Bauhaus. No lo voy a desarrollar entero, pero bueno, tenemos cinco principios, seis estrategias, que bueno, pues ya lo he dicho antes, que sea un marco de análisis previo a la oleada de renovación, la sostenibilidad, la transversalidad, que la participación sea muy importante y sea ascendente, la generación de nuevos empleos, que esté presente en lo rural y no solo en lo urbano y bueno, muchos más conceptos que vamos defendiendo en ese documento de posición, que por cierto es público y se puede consultar. Y por otro lado, creamos y coordinamos la creación de un grupo de amistad, un grupo de amistad son grupos como no regulados en el Parlamento Europeo, pero permitidos, formados por diputados, que somos todos los que formamos parte del grupo, somos amigos de la nueva Bauhaus Europea. A día de hoy somos 37 diputados de los siete grupos políticos y eso yo creo que es una buena noticia. Representamos a más de 20 Estados miembros y estamos presentes en 17 de las 20 comisiones de trabajo del Parlamento Europeo. Y al final, no me gusta nada la palabra, pero este grupo es como un pequeño lobby dentro del Parlamento para hacerle ver a la comisión que al principio, porque esto se creó, porque al principio la comisión lanzó este proyecto sin contar con el Parlamento y ahora ya las relaciones son mucho más fluidas gracias a la creación de este grupo y están trabajando con el Parlamento, porque al final nosotros representamos a los ciudadanos y tenemos que llevar las inquietudes. Hemos tenido eventos públicos de ese grupo, hemos contribuido a la fase de codiseño y bueno, y ahora estamos en constante conexión con el Parlamento. Bien, a todo esto, recientemente, en septiembre de este año, un año después de los primeros lanzamientos, la comisión ya lanzó su comunicación oficial, es decir, puso por escrito que quería que fuese la nueva Bauhaus Europea. La nueva Bauhaus Europea se basa en los tres grandes principios que todos ya sabemos, sostenibilidad, estética e inclusión, a los cuales se añade un nuevo tridente de principios clave, que son la combinación de lo local con lo global, la participación y la transdisciplinaridad. Esta comunicación reciente es importante porque ha definido cuatro ejes temáticos que vienen de la fase de codiseño y de los resultados de la fase de codiseño y son muy importantes porque yo creo que vosotros prácticamente en vuestro proyecto cumplís los tres primeros y seguramente el cuarto. Reconectar con la naturaleza, cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, recuperar el sentido de pertenencia, ciudades de proximidad, patrimonio cultural, dar prioridad a los lugares y personas que más lo necesitan, accesibilidad, asequibilidad, evitar segregación, sentimientos de unión y repensar a largo plazo los sistemas circulares. También la comunicación establece que la nueva Bauhaus es común, se establece un marco estratégico donde participarán toda una serie de programas financieros de la Unión Europea que al final es un proyecto transversal. No hay un programa Bauhaus en el presupuesto europeo, sino que se pretende que muchos programas europeos financien cosas que tengan que ver con la Bauhaus. Al final es un proyecto de etiqueta. Habrá proyectos con etiqueta nueva Bauhaus europea que se financiarán con programas como Horizonte Europa, programas incluso Erasmus, programas Live, todo tipo de proyectos de la Unión Europea. Ahora va a haber tres convocatorias que se financiarán a través, básicamente, del mecanismo Horizonte Europa. Y esta cofinanciación es muy pequeñita, son 65 millones de euros, pero es como una semilla para que empiecen luego los Estados miembros a desarrollar la nueva Bauhaus europea. Serán convocatorias de tres temáticas, transformar lugares, transformar el entorno de innovación o difundir nuevos conceptos, y que pueden ser plenamente dedicadas o contribuir parcialmente a la nueva Bauhaus. En cuanto a transformar lugares, buscan la transformación concreta de un entorno construido. Y bien, son los famosos proyectos piloto, es el eje central de las convocatorias, y ahí participan Horizonte Europa, FEDER y otros fondos europeos. En cuanto a entorno propicio para la innovación, son más de generar lugares de investigación, donde se investigue la sostenibilidad, la inclusión, la estética, en nuevas soluciones y productos. Y en cuanto a difusión de conceptos, lo que se busca es difundir, diseminar los resultados de las distintas fases y que lleguen a todos los ciudadanos a través de programas que son mucho más participativos, como proyectos Live, proyectos Erasmus, Horizonte Europa, Europa Creativa o incluso el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es decir, que van a involucrar la participación de los ciudadanos a nivel ya más particular y más individual. Algunas novedades, y ya voy a ir cambiando para terminar a los últimos bloques, es la aparición de un laboratorio Bauhaus europeo, el New European Bauhaus Lab, que es la herencia de lo que era la mesa redonda de alto nivel que habían puesto durante el primer año, y el establecimiento de premios anuales en el New European Bauhaus y de un festival Bauhaus que será en la primavera de 2022. Y ahora es la hora del Parlamento Europeo. Hasta ahora ha hablado sobre la comisión, ahora nos han pasado la pelota para que nosotros elaboremos un informe, un informe del Parlamento Europeo, que luego habrá de ser negociado con la comisión. Y bueno, pues la verdad que esta semana desde mi oficina estamos muy contentos porque hemos conseguido que el informe se venga a la comisión de cultura y educación del Parlamento Europeo y tiene un ponente principal y he tenido la suerte de poder ser el ponente principal de ese informe. Por lo tanto, gracias a ese trabajo de este último año, a partir del año que viene, de enero, trabajaremos en los próximos seis o siete meses en generar la respuesta del Parlamento a la nueva Bauhaus. Brevemente, dos apuntes. La nueva Bauhaus en España y la relación con la naturaleza. Aprovechando la mención que he hecho antes a los premios de la nueva Bauhaus, a mí me gustaría destacar, y yo donde voy lo hago porque yo siento mucho orgullo por la arquitectura española, la presencia abrumadora de la arquitectura española en la primera edición de los premios. De los 60 finalistas, había 21 proyectos finalistas españoles entre premios de arquitectura construida o valores emergentes y, además, en los premios, ya en los premiados, no en los finalistas, nueve proyectos españoles fueron premiados de los 20 premios totales. Por lo tanto, casi la mitad. Seis proyectos españoles y tres en categoría de valores emergentes. Muchos de esos que tienen que ver con una nueva forma de entender nuestras ciudades, nuestro urbanismo, nuestro territorio. Y eso no es casualidad porque en España ya se está trabajando hace mucho tiempo y, especialmente, desde la Agenda Urbana Española de 2019, el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana en procesos como la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, que ha tenido todo un proceso para generar ciudades y comunidades sostenibles, inclusivas, seguras, resilientes, con ocho ejes, con jornadas de debates que han tenido un proceso larguísimo y eso no es casualidad. En España se está trabajando muy bien la arquitectura desde hace muchísimo tiempo. Tampoco es casualidad que, de los 200 partners oficiales de la Bauhaus europea, más del 10%, 22 de ellos sean españoles. Y, bueno, estar aquí hoy, en uno de esos 22, es todo un lujo. Y tampoco es casualidad que ya tengamos a lo largo de todo el territorio español, un montón de iniciativas que van saliendo para presentarse a estos proyectos pilotos. Y probablemente me deje alguna, pero estas son las que yo tengo identificadas, de las que contactan conmigo para venir como hoy aquí. Y, bueno, pues… Y un ejemplo de esta colaboración que estamos haciendo desde nuestra oficina es estar hoy aquí en estas jornadas. Y, por último, y ya termino mi comunicación, que creo que estamos justo en el tiempo, hablar un poco de la relación entre la nueva Bauhaus europea y la naturaleza. Yo creo que es muy importante, como hablaba antes, en los ejes que habíamos hablado, los nuevos ejes de la nueva Bauhaus, está esta reconexión con la naturaleza. Y una de las tendencias más recurrentes en la fase de codiseño era la necesidad de reconectar y reconstruir una relación con la naturaleza. Una conclusión de esa fase es que el entorno natural y el entorno construido no deben ser cosas independientes, tienen que estar conectadas, interconectadas dentro de un mismo sistema. Y creo que eso es muy importante. La naturaleza debe entrar en las ciudades como un tejido inherente al tejido urbano, pero las ciudades deben relacionarse también con la naturaleza exterior. Esto no es casualidad. Las personas tienen necesidad, tenemos necesidad de reconectar con la naturaleza. Necesitamos también soluciones basadas en la naturaleza, que hacen frente a inundaciones, a fenómenos meteorológicos con menos hormigón y menos tecnología y más naturaleza incorporada en nuestras ciudades. Y necesitamos también… La Comisión Europea también dice que necesitamos centrar una perspectiva de vida centrada. O sea, una perspectiva urbana y natural centrada en la vida, inspirada en la naturaleza y aprendiendo de ella. A todo esto, además, se une que ahora se va a revisar en diciembre y la Comisión Europea va a proponer la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Y eso va a hacer también que toda esta oleada de renovación más la Bauhaus se centre mucho en cómo vivimos en nuestros espacios construidos. Y, al final, pues entre todas las acciones de la Unión Europea y gracias a la nueva Bauhaus Europea tendremos que dejar de percibir la lucha contra el clima como algo muy abstracto, algo muy de gobernantes y percibirlo como algo muy de nuestro día a día, de cómo podemos cambiar nuestras pequeñas acciones y nuestros pequeños entornos vitales. Y a eso unido, y es la última diapositiva que quería poner, también, estrategias sobre biodiversidad que ha presentado la Comisión Europea, estrategias de nueva agricultura de la granja a la mesa… En definitiva, como decía antes, la pandemia nos ha puesto de manifiesto que necesitamos recualificar nuestro espacio privado, recualificar nuestro espacio público y reconectar con la naturaleza. Yo, en definitiva, resumo todo lo que he dicho hasta ahora, nueva Bauhaus no es un proyecto particular, no es un proyecto con fondos propios, es un proyecto que abarca a todo, que es transversal y que puede poner etiquetas a muchas actuaciones en el futuro. Es una oportunidad para repensar nuestro entorno construido y para aplicar mejor los fondos del plan de recuperación y, además, es la primera vez que se pone la arquitectura en el centro de las políticas de la Unión Europea. Yo creo que eso es muy importante. Yo siempre termino mi intervención, ya he dicho la frase antes, pero es que me gusta decirla porque creo que es fundamental y estamos en un sitio que lo representa. La arquitectura, el urbanismo, el diseño pueden cambiar nuestras vidas, pero a veces los cambios pueden ir a mal y yo creo que tenemos que poner en valor la buena arquitectura, el buen diseño, el buen urbanismo, la buena intervención sobre la naturaleza, el buen paisaje, porque eso sí puede mejorar nuestras vidas. Nada más y muchas gracias. Aplausos Simplemente agradecer la intervención de Marco Ross. Yo creo que ha sido muy clarificadora, sobre todo para los que estamos en cargos, para saber un poco por dónde tenemos que ir planteando los retos, planteando nuestras ciudades y planteando nuestros pueblos y cómo tenemos que irnos posicionando, que también yo creo que se trataba de eso hoy, de saber cómo intentar posicionarnos un poco mejor cara a las financiaciones que van a venir. Lo comentábamos, no es tanto la importancia de este proyecto en el que estamos de obtener fondos ya, sino de irnos posicionando poco a poco y ir creando una red y una estructura que nos permita presentarnos a distintas convocatorias, teniendo claro que estas temáticas de Bauhaus van a contar en todos y en cada uno de los proyectos. Como decía un poquito al principio, la intención era conocer de primera mano qué es la Bauhaus y también complementar en nuestro proyecto cómo queríamos que a través del arte y la naturaleza y a través de la Bauhaus dar respuesta a algo que nos preocupa, que preocupa a las instituciones provinciales y a las instituciones españolas, como es el reto demográfico. Esa España vaciada, esa España a la que tenemos que dar una salida y que entronca quizás con uno de los objetivos de la Bauhaus, que es el sentimiento de pertenencia. Es decir, tenemos que crear sentimientos de pertenencia para afianzar la población en los lugares. Esa es una de las maneras de hacerlo. Hay que dar servicios, evidentemente. Hay que crear estructuras y viviendas y redes que permitan que todo el mundo quiera poder estar allí donde lo desee, que no tenga una necesidad de irse a otro sitio simplemente porque no dispone un servicio. Y yo creo que las Administraciones están en eso. Por eso nos interesaba también que estuviera con nosotros hoy Francisco Boya, que es el secretario general para el reto demográfico. Y le hemos pedido también que nos comente un poquito, fundamentalmente, cómo hace en el título de su intervención, una vuelta a lo rural, el arte como palanca de cambio. Es nuestro objetivo, es el objetivo del CEDAN, trabajar con el arte y la naturaleza. Y nosotros pensamos de verdad que a través del arte y la naturaleza se pueden crear estructuras y políticas de asentamiento en la población. Todo el programa que llevó la Diputación de Huesca en su momento con arte y naturaleza, poniendo distintas esculturas de artistas mundialmente reconocidos a lo largo de la provincia, yo creo que era un intento de generar unas dinámicas de visitas, de paso y, sobre todo, de potenciación del territorio con valores que van más allá de los naturales, que son evidentemente muy reconocidos en nuestra provincia. Le dejo la palabra a Francisco y muchas gracias por venir.